Buenos Aires, de mi vida, alma eterna de mi llanto, puerto luce la penumbra de mi fiel peregrinar. A ti voy con ese tango, sollozándote mi canto, derramando las nostalgias de mi triste recordar que te han hecho de esas tardes soñadoras de Florida y las quejas con que sufres tus corrientes nocturnas. Que se han hecho tus amores en las sombras de mi vida, donde fue el monote a borda, sin carriego y su llorar. De mi suave violina, la pena inconsolable de un alma que angustiada, que eleva su oración, que llora el tango triste, su dueño inexplicable, y vuelca en melodía el rante bandoneón. Lloran tristes bandoneones, la canción pura y sencilla del cirujo agarabito, que perdió su corazón. Y que siman los violines, su plegaria dolorida, que en mi alma solo tengo tu lejana evocación. De mi suave violina, la pena inconsolable de un alma que angustiada, que eleva su oración, que llora el tango triste, su dueño inexplicable, y vuelca en melodía el rante bandoneón.